Último bloque y este es el espacio de los talentos de nuestra localidad. Hoy nos visita esta jovencita Ailén Duarte que nos va a cantar un tema muy muy lindo. ¿Qué edad tenés Ailén? 14 años. 14 años, ¿dónde estudiás? La PES número 17. ¿Hace cuánto que empezaste a cantar? De chiquita siempre me gustó cantar y estoy ensayando mucho todavía. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Alguien de la familia canta? Mi tía. ¿Ella te ayuda también? Sí. ¿Cómo se llama? Natalia Samudio. ¿Y qué dice cuando cantás? ¿Tenés condiciones? ¿Te ve en un escenario? Sí, me dice que afina un poco. ¿Es difícil? ¿Es mucha práctica? ¿Cómo se practica para cantar? Tenés que vocalizar. ¿Y tenés que grabar, después te escuchás y así sucesivamente? ¿Y tenés un equipo en casa para...? Sí, trabajo con Landy Martínez. Ah, y ahí te viene bárbaro. Tenés todo. ¿Y Landy te va corrigiendo también algunas cosas? Sí. Bueno. ¿Tu primera presentación en televisión? Sí. Bueno, así que está un poco nerviosa Ailén, por supuesto. Tiene 14 años, la primera presentación en tele. Pero bueno, sabemos que cantás muy lindo. Así que contanos un poco cuál es el tema que vas a cantar. Se llama Peligro de Extinción. Bueno, perfecto. Cuando quiera el señor director, la escuchamos. Señoras y señores, en el magazine de Canal 5, Bloque de Talentos, Ailén Duarte. Ailén Duarte. Le vamos a pedir un tiempito al director. ¿Qué pasó? ¿No empezó en punta? No. Bueno, está bien, suele suceder. ¿Era ese tema o no? Sí. Bueno, dale. De nuevo entonces repetimos. Ailén Duarte canta con sus 14 años por primera vez en televisión aquí en el magazine del verano. Es de Montecarlo, estudia en la EPET número 17. Es ella. Me voy cuando me incondes. Ailén Duarte canta con sus 14 años por primera vez en televisión. Te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo para darte mi mano. Te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción. De esos que dan serenatas, pero con su propia voz. Te perdiste de un 14 de febrero que comienza en mes de enero y se renueva en año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. Te perdiste de un 14 de febrero que comienza en Venezuela. Te perdiste de un 14 de febrero que comienza en televisión. Te perdiste de un 14 de febrero que comienza en televisión. Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos que dan serenatas, pero con su propia voz Te perdiste de un 14 de febrero Que comienza en mes de enero y se renueva en año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Muy bien. Costó empezar, pero estuviste genial. Te felicito. Muy bien. A Ailén Duarte le vamos a pedir a la mamá que también le hicieron un primer plano Que vino a grabar a su pequeñita. Que pase, que pase. Costó empezar. Te pusiste nerviosa un poquitito, pero estuviste genial. Y la nena, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ella, la acompañé, como toda madre, acompañan a sus hijos Yo estoy feliz de que ella esté cantando Y más que todo, Montecarlo la estén viendo Así que es una felicidad y supongo que... Estás emocionando. No es para menos, ¿no? Sí, sí. En todas partes que ella va a cantar, yo estoy con ella Así que voy a seguir para adelante con ella Bueno, felicitaciones, felicitaciones, Ailén Gracias Bueno, de esta manera compartimos este bloque talentos Con Ailén Duarte, con su mami, que la vino a acompañar, por supuesto Y estas cosas suceden, imagínense, 14 años en televisión Por primera vez cantando, pero lo hizo muy bien Mañana tenemos reggaetón Así que a no perderse dos cantantes de nuestra localidad Que me dijeron, andan muy bien